En vivo y en directo del Estadio Nacional Mateo Flores empiezan a jugar por Telemundo. Guatemala frente a Costa Rica rumbo a la Copa del Mundo. Alemania 2006 con el arbitraje de Kevin Stott. En marcha el partido. Ahí está Guate con su tradicional atuendo blanco. La tricolor de Costa Rica. Aquí con esta primera pelota de Paulo César Huanchope. Ahí va el nuevo delantero del Málaga. Era tiro de esquina, el primero del partido llega a los 14 segundos. Estamos en rumbo al Mundial por Telemundo. Así es Andrés, ¿cómo estás? Un placer saludarte una vez más. Fútbol rumbo al Mundial y usted lo disfruta a través de las pantallas de Telemundo. Costa Rica viene con el orgullo herido a un Mateo Flores. Andrés que está a reventar. Gran ambiente el que se vive en Guatemala. Están inspirados. Los de Maradiaga empezaron con el pie derecho. Esta fase de la eliminatoria mundialista y van por más. Adelante Andrés, este primer tiempo entre Guatemala y Costa Rica. Que viene por todo según Jorge Luis Pinto. Ahora sí, hay tiro de esquina. Antes era lateral como vimos de Costa Rica. El loco Rodríguez la va a dejar. Y atención con esta. Aquí hay peligro. Así está hoy Guatemala con Triguenio, Sanabria, Cabrera, Thompson y Melgar. Le contamos el resto de la animación después de este tiro de esquina. Viene para el loco. El Chalo. El Chalo. Bueno, la finta del Chalo Romero. Pasa y esta es buena, esta es buena. Le pegó muy mal. El Chalo Romero saque desde el arco. Hay un jugador de Costa Rica golpeado. Ahora sí aprovechamos para contarle que Triguenio, Sanabria, Cabrera, Thompson, Melgar, el Chalo Romero, el Pando Ramírez, Martínez, Pesa Rossi, el loco Rodríguez y el pescadito Carlos Ruiz. Están hoy en el once titular de Ramón Enrique Maradiaga. Y así forma Costa Rica con Porras en el arco. González, Marín, Martínez, Castro, Solís. José Luis López que viene de los Olímpicos. Vadilla, Steven Bryce, Pablo César Guanchope y Andy Errón en la delantera. Lo que manda el técnico colombiano José Luis Pinto. Aquí está el arquero Porras. Se decidió por él el entrenador colombiano de los Ticos por Porritas. Que tiene su oportunidad de ser titular por fin en la selección nacional. Aquí está Porras. Costa Rica viene de ser goleado por Honduras. Jugando de local y no puede regalar más puntos. Frente al banco de suplentes del colombiano hay saque lateral en las manos de Martínez. Para Guatemala que llega agrandado tras su triunfo en Canadá. Ahí va Martínez. Le falta de Vadilla. No la cobró el árbitro Kevin Stott. Atención a los árbitros de la CONCACAF en esta fecha de la eliminatoria. La pelota larga por aquí para Solís. Ahí va Solís contra Martínez. Espera en el área. Pablo César Guanchope de cuelga Trigenio sin problemas. Aquí está Ramón Enrique Maraviega y Gilberto Jerónimo Iyerwood. La dupla hondureña que dirige a esta selección de Guatemala. Con un tico entre sus filas en el cuerpo técnico. Abel Salas, el motivador, el psicólogo. Esta vale para el pescadito. Va Carlos Ruiz en centro. Devuelve Marín. Saque lateral para Guatemala. En vivo desde el Mateo Flores a reventar con boletos agotados. Desde hace algunos días. Se mandó Martínez. Leonardo González. Parecía cometer la infracción. Kevin Stott desde lejos cobró algo. Es córner corto, córner largo. Lo cierto es que hay peligro para el equipo de este hombre. El colombiano Jorge Luis Pinto. Que tomó las riendas del equipo. Tras la salida de Steve Samson. Ahí está el pescadito que va bien por arriba. Lo toma Marín. Vino en corto. La devolución para que le pegue el pando. No lo hizo bien. Saque lateral para Guate. Y el árbitro Kevin Stott es asistido por Strickland. Asistente número uno. Y por Davidson. El asistente número dos. Los que le ayudarán en la labor arbitral a Kevin Stott. Viene para el loco. La va a sacar González. Reemplazante de Castro. Ahora y saque de meta. A favor de los ticos. Partido de alto riesgo. Fue declarado este Alejandro. Con el recuerdo de la tragedia del 16 de octubre del 96 aquí. Entre Guatemala y Costa Rica. Se pusieron a la venta 26.555 boletos. Y en total hay 1.463 personas dedicadas a la seguridad. De los aficionados. Le dieron 2.000 boletos a la Federación de Fútbol de Costa Rica. Y creo que están todos aquí. Hay una nutrida barra Tica. En el Mateo Flores. Guatemala con el balón en el comienzo del partido. Solis que baja y recupera. Lo apura Duay. Pesa Rossi. Lateral Tico. Leonardo González. Cambió bastante el técnico Pinto con respecto a los que jugaron frente a Honduras. Llama la atención. Ya le cuento porque viene Chope. Pero sale primero Trigueño. Le decía que llama la atención. Que quedó en el banco de suplentes el paté Centeno. Ahí está Chope. Luego delantero del Málaga Español. Cuando viene Guatemala con el pando. ¡Qué buena pelota puso! Para el pescadito. Atento estaba Porras. Y mejor el arquero que se anticipó muy bien. No pudo hacer más el arquero de Costa Rica. Sino hizo lo que debía hacer. Salió muy bien anticipar ese centro. Con un delantero que es muy habilidoso. Y sobre todo muy anticipado. Con un sentido de anticipación muy grande. Como es el pescadito Carlos Ruiz. El jugador de la MLS. Aquí viene el loco. Va Mario Rodríguez. No pudo Solis. Pasa Martínez. Sigue Martínez para tirarle el centro a Dwight. Tapa Solis. Ahora la va a sacar el Tuma. Con el chico Leonardo González. Por ahora no se proyectó por el sector derecho ni una vez Castro. Insisten con los ataques por este sector. Sobre el juvenil Leonardo González. Esta es la anterior que venía para el pescadito. Perfectamente habilitado. Y bien Porras para salir a cortar. Lo leyó muy bien el arquero. Martínez para el pescadito. Traba y no puede. Chope. Que deja atrás. Para el Pupi. José Luis López. La tira larga para Andy Erron. La pierde. Epa, 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 epa. ¿Qué pasó? Falta de Erron. Sobre Melgar. La primera amarilla del partido. Para Andy Erron. Se me hace exagerada, eh. Se me hace exagerada esa primera tarjeta amarilla del central Kevin Statt. No creo que el jugador de Costa Rica haya tenido la intención, eh. A mí se me hace exagerada esta primera tarjeta amarilla. Hay que tener mucho cuidado en el trabajo de Kevin Statt. Tiro libre en el fondo para la selección. Chapina. A ver. Erron va a perder la pelota. Sí, pero va por el balón. El balón con medias. No creo que haya sido amarilla. ¿No? Para mí no. Bueno. El balón estaba dos metros adelante. Pero le perdió de vista la pelota. No creo que haya tenido la intención de ir a lesionar al jugador. Leonardo González. Por lo pronto Erron no era uno de los ticos que deberá cuidarse para no perderse el partido del miércoles. Frente a Canadá. Cuidado aquí. Solís. Se va a las manos con el loco. Luis Marín y Alexander Castro son los únicos dos que están en el terreno de juego por ahora. Que acarrean una amarilla. Esta es la primera tarjeta para Andy Erron. Costa Rica juega frente a Canadá. De local el miércoles. Honduras recibirá a Guatemala. También el miércoles. Aquí se manda por primera vez Castro. Cerca lo tenía a López. La pelota vino al área para Steven Bryce. La va a sacar por ahí Néstor Martínez. Alexander Castro. El rebote queda en el área. Cuidado. Ahora el que revienta es Melgar. La viene a buscar Dubái. Pesa Rossi. Traba y pasa bien el Chalo Romero. Atención con esta para el pescadito. La quiere López. Del López. Del López. Del López. Y viene. 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 No le pudo pegar con fuerza. Y el López lo sabe. Guatemala con una inmejorable ocasión. Qué buen balón le puso el pescadito. Excelente balón le puso el pescadito. Carlos Ruiz. A Loco. Muy buena jugada. A profundidad. Ven al pescadito. Justo el pase. Filtrado ahí. A Loco Mario Rodríguez. Que le pega muy débil a la pelota. Y el arquero José Porra sin problemas recostando. La jugada fue interesante por el centro. El pase de el pescadito Ruiz. Decíamos muy atinado. González con el tiro libre. Tico. Lesionado en uno de los últimos entrenamientos. Deniz Chen. A ver esta. Sale Porras cuando llegaba el pescadito Ruiz. El chalo que devuelve. Marín que tiene dificultades. Le contábamos de Deniz Chen. Fractura en el quinto meta. Tarsiano. Tiene para ocho semanas. Ahí está el primi. Ramón. Enrique. Maradiaga. Javier González. El jugador del municipal. Fue llamado. Pero estará recién frente a Honduras el miércoles. En el grupo. El Loco Rodríguez. Para Chalo que pasa. Chalo que le pega de zurda. A la mano del arquero Porra. Mejor Guatemala en el comienzo. Sí, pero será importante para la selección de Costa Rica. Aguantar estos primeros minutos. Lo han estado haciendo. Es verdad. Han tenido aproximaciones peligrosas las de Guatemala. Sobre todo con ese último balón que vimos a profundidad del pescadito. Pero si aguantan estos primeros minutos. Será fundamental para los chicos. Bryce que deja para Paulo. César Huanchope. No pudo con Martínez. Ya recupera la pelota. Aquí Vadilla. Alta sobre él. Marca Keber Stott. Ahí tiro libre para Costa Rica. Que ya la pone en juego. Y aquí vienen los chicos. De Jorge Luis Pinto. Un minuto. Pelota sobre el área. Venía para Andy Errón. Va a recuperar Gonzalo. El Chalo Romero. Sacándola con Mario. El loco Rodríguez. Son los primeros 11 minutos. En vivo y en directo. Desde el Mateo Flores. La vino a buscar Solís. Steven Brahe. Se la deja a Chope. Chope le pega, le pega, le pega, le pega, le pega, le pega, le pega. Muy cerca el primer remate de Paulo César. Juan Chope. Juan Chope, Trigueño. Reclaman que lo tapen. Que no lo dejen disparar así. Sí, pero hay que darle todo el crédito al jugador de Costa Rica. El número 9. Porque se abrió el espacio. Es verdad. El arquero Trigueño reclamaba una marca más pegajosa. Pero Juan Chope se fue abriendo el espacio solito. Aquí la vamos a ver. Cómo ahí va pegado a la marca Sanabria. Precisamente el que reemplazó a Denis Chen. Y Juan Chope muy bien buscó por lo menos un huequito para sacar el disparo. La primera inquietud para el arquero Trigueño. Aquí está el capitán Guillermo Elpando Ramírez. La pierde el Chalo Romero. Se la tiran a Solís. El pelotazo largo para que la corra. Cuidado, Paulo César. Juan Chope salía. Ricardo Trigueño Foster. Y aquí viene la selección de Guatemala. Sale Porras. Se apura Mario el loco Rodríguez. Se mueve en el área Dwight. Pesa Rossi. El toque para Néstor Martínez. Ahora la pelota. Pasa por Freddy Thompson. Por el otro lado Elpando. Aquí va el chico Sanabria. Con que la bajó Dwight. La bajó bien. Vadilla. Steven Bryce. Termina en el piso. Y el árbitro Kevin Stott. De los Estados Unidos. De Querétaro. Tiro libre para los ticos. Veamos ahí el toma técnico colombiano. Jorge Luis Pinto. Que declaró. Iban a dar la vida en el campo en ese partido. Va Chope. No dio ley de ventaja Kevin Stott. Cuénteme. No pasaba Solís. Solo. Sí. Con toda la ventaja. No la aplicó. Aquí llega Solís. Aquí llega Solís a pegarle a esta. Acomoda Ricardo Trigueño Foster. La barrera. Está José Luis. El Pupi López también. Pregunto. ¿No era para ley de ventaja esa última? Sí, sí. De derecho de zurda. A ver. Fue Solís. Rebota en la barrera. Cuidado. Está Trigueño. Viene a buscar. Le queda a Errón. La cabeza de Sanabria. Y la pregunta. No estaban en fuera de lugar. Los dos jugadores de Costa Rica que esperaban junto a Trigueño. Al momento del toque. Y también parecía carga sobre el aljero. No pudo Juan Chope. La saca Guatemala con el loco Rodríguez. Lo persigue Vadilla. Va el loco. No deja de sorprender con su look. Mario Rodríguez. Que aquí recibe la carga. Y hay tiro libre. Y esta es buena porque está el tanque. Esta es buena porque llega Freddy Thompson a pegarle a esta pelota. No. Se va a alejar. Lo van a esperar al Chalo o Martínez. A ver. Es tiro libre, ¿no? Es tiro libre. Y ahí está el tanque. Y también el pescadito. Y esta es buena para Guatemala. Que la juega así. A ver. Vino Freddy Thompson. Sale el arquero. Porra. Carga, carga. No vale, no vale, no vale, no vale, no vale. Tiro libre para Costa Rica. Y fue la carga del pescadito Ruiz. Claramente ahí. Cargando al arquero José Porras. Que midió bien esa pelota. Y se puso flojito al sentir el contacto del pescadito. Y también Pesarosi que estaba buscando esa pelota. Ahí van los dos. Justo los dos incluso le alcanzan a pegar al arquero. Es más, el contacto del pescadito. Apenas, ¿eh? Sí. Justo. Inteligente el arquero también, ¿no? Se puso flojito para que el árbitro marcara bien la jugada. Y ahora haciendo un poco también de tiempo. El arquero José Porras también para tratar de enfriar a la selección de Guatemala. Que inició con todo tras el apoyo de este público aquí en el Mateo Flores. Que incluso, Andrés, pues los jugadores de la selección se tomaron el tiempo para dedicarle algunos mensajes a la afición de Guatemala. Desde el primi Maradera que escribió algunas cosas. Como el pescadito Ruiz que escribió mensajes de agradecimiento sobre su afición. El gran apoyo que esta afición guatemalteca brinda a la selección nacional. Después de haber iniciado con el pie derecho, decíamos, los cuadrangulares. Aquí viene el pando. Por aquí o por allá pasa el zurdo. Es lateral para Costa Rica, dice Kevin Stott. El árbitro estadounidense. Es que ha habido una gran fiesta, una gran efervescencia en toda Guatemala con este partido después del triunfo frente a Canadá. Le aporto un dato estadístico. Costa Rica no gana en esta cancha hace 47 años. Zanabria con el lateral. La pelota es de Guate. Mala. Cabrera la pone para Pesarroce. La va a sacar Vadilla en corto para Salís. Otra vez Vadilla. Recupera el balón Guatemala. A González. Con el loco. Lateral Tico. Más tarde estaremos con Canadá frente a Honduras. También rumbo al Mundial. Aquí en Telemundo y el miércoles. En una nueva fecha también estaremos con los partidos. Cuidado. A ver. Roja directa. Roja. Roja directa. No, le sacó Amarilla. Amarilla. Sí, ya tenía Andy Errón. Es Errón y ya tenía Amarilla. Doble Amarilla. Se va expulsado. Se va expulsado el número 20. Le sacó Amarilla. Ya tenía Amarilla. Se va a ir el número 20. Andy Errón del partido. Muy bien. Cabrera está en el piso. Sí, por un codazo. Aquí lo vamos a ver. Codazo de Errón. ¿Quién busca a quién? ¿La cabeza de Cabrera al codo o el codo a la cabeza? Pelota en la mitad de la cancha. De espaldas el jugador de Costa Rica. Que toma impulso con el codo así. Y Cabrera, mire. No me diga que tiene intención de pegarle un codazo en la cara. No me lo diga. Creo que los dos van a buscar la pelota, ¿no? Claro. ¡Qué momento! Bueno, 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 bueno. Bueno, ya empezamos desde temprano. 18. Se va expulsado Andy Errón. De veras. Andy Errón, cuénteme, dígame una cosa. Al minuto 18 del primer tiempo en un partido por la eliminatoria. Todo puede pasar y puede perder la cabeza este chico. Yo no digo que no. Pero esa pelota no deja la sensación o esa actitud de ser una jugada mal intencionada. Cabrera es más. Como es más bajo y tarda en saltar, va y choca con el codo de Andy Errón que está tomando impulso para pivotear en el aire. Era un balón dividido. No había la intención del jugador de Costa Rica. Entonces tiene que aplicar el mismo criterio y empezar a sacar las tarjetas en todas estas. Ya empezamos desde temprano. Ayer ya vimos lo que pasó en Foxboro. Más o menos a la misma altura. Y que le cambia totalmente el rumbo al partido. Le va a cambiar totalmente la fisonomía de encuentro. Sobre todo para los de Costa Rica. Ahora con un hombre de menos. Vamos a ver cuál es el planteamiento de Jorge Luis Pinto. Decíamos los primeros minutos, Andrés, para esta selección TICA fundamentales. Ahora con un hombre de menos se les complica el panorama. Claro que ahora Juan Chope va a jugar como único hombre en punta. Errón ya lo vimos cómo bajaba hasta la mitad para darle libertad en el frente de ataque a Chope. A ver esta pelota parada. Bryce está ya en posición fuera de juego. Marín, 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 se salva a Guatemala. Fantástico el arquero de Guatemala. Qué pelota sacó. Y Marín estuvo cerca. La virtud de Trigueño es que nunca se vence al disparo. Fue un disparo ahí raso a quemarropa. Y lo aguanta muy bien el arquero de la selección de Guatemala. Justo cuando decíamos Costa Rica se le venía a la noche por la expulsión de Andy Errón. Pues casi llega el gol para los ticos. Y qué momento, ¿no? Y qué momento hubiera sido para cambiar el partido también para los ticos. Recupera la pelota Castro que se manda. Lo tiene a Bryce por derecha. Lo van a esperar a Chope que se incorpora aquí. Ahí va Paulo César Huanchope. No pudo Martínez desde el piso. Toca la pelota a Zanabria. El toque al medio para Vadilla. Creo que no cambia tanto. Obviamente cambia mucho. Ya le explicó Solís para Chope. Gira y pasa. Ahí va Chope. Se acomoda para pegarle. Pero se demora el Chalo que intenta quitar. Y ahora se la va a llevar a Zanabria. Lo que le digo. Es que Errón jugada de punta. Haciendo la dupla con Paulo César Huanchope. El medio y la retaguardia quedan igual. Sufren arriba y en la recuperación en el medio. Teniendo en cuenta que Errón bajaba a volantear. Bastante a menudo como vimos en el rato que estuvo en la cancha. Y mire cómo cambia el momento. Costa Rica aprovecha ahora a pesar de tener uno menos. Y se atreve. Esta fue la de Marín. Dos veces el arquero trigueño. Ahí tiro libre ahora para Costa Rica. González para Huanchope. El toque para Solís. Pasa Bryce y viene, 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 viene. Va Bryce. Tapó otra vez el arquero trigueño. Con 10 Costa Rica. Juega mejor. Melgar. Lo que son las cosas. Cómo pueden llegar a cambiar los encuentros. Y cómo puede ser que en el papel sean unas cosas. Decíamos Costa Rica un hombre de menos. Se ve mejor en estos momentos jugando con 10 que Guatemala. Que cayó el momento de Guatemala. Cayó el momento. Cayó la inercia de ese público que los apoyaba desde un principio. Ahora Costa Rica, a pesar de un elemento menos, juega mejor. Bryce estuvo muy cerca. Pero muy cerca. Cabrera se había comido la finta por completo. Y luego Melgar. Aquí está Porritas. El arquero. Hoy de Costa Rica. La corre Solís. Ahí va Solís. Formó parte de la contención junto a Arnaez en el partido frente a Honduras. Es falta sobre el Pupi López. Se manda Solís. Recupera Costa Rica. Va Chope, 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 Chope. Bueno, entró bien al balón de Zurda. Y Costa Rica ha sabido contrarrestar el impacto anímico que supone la expulsión de Andy Erron. Lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien, no solamente eso, sino, lo decíamos Andrés, el controlar los primeros minutos de este partido. Con el apoyo del jugador número 12, ¿no? El público, que siempre juega un papel fundamental. Se ha callado el público en el Mateo Flores. Se han calmado más los ataques guatemaltecos. El pescadito, que buena pelota. Esta no vale, no vale, no vale, no vale. Sí, 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 sí. La marcó Strickland. Fue los Juegos Olímpicos, 3-1. ¿Se acuerdan? Lo recordamos. Mandaba el Chalo. Y fíjate, ayer en el partido de Estados Unidos. ¿Fue o no fue? Parecía que sí, ¿no? ¿Sí? Parecía. A ver. A ver. ¿Usted está seguro? Ahí va Strickland. Mírelo. Plenamente habilitado. ¿O no? Ahí está Strickland. Aleco. Strickland está en línea. Bien. Aquí viene Costa Rica. ¡Gol! 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 De Solís, una magnífica jugada de este chico que está jugando un muy buen partido y que ahora pone a los chicos en ventaja con uno menos. Pura vida, gana Costa Rica. Sí, lo que te iba a comentar, ayer en el partido del Salvador de Estados Unidos hablábamos de actitudes. Ahora también hay que hablar de la actitud de Costa Rica, un equipo que se queda con un hombre de menos y que jamás deja de proponer el partido. A pesar de que en los primeros minutos lo decíamos, Guatemala se fue a todo con el frente, pues Costa Rica Andrés me parece que vive su mejor momento futbolístico que partido y lo aprovecha bajo el gol de este hombre, del número 7, Alonso Solís, que define muy bien y también hay que darle todo el crédito a Guanchope, parece un codazo la misma jugada por la cual se fue Andy Rohn. Aquí no marca nada el árbitro, cabecea muy bien, peina la pelota Guanchope, le cae a Solís que define extraordinariamente. Ya había aguantado en dos ocasiones el arquero trigueño, ahora no puede salvar a la valla guatemalteca y gana Costa Rica, creo merecidamente por estos minutos donde ha jugado mejor que Guatemala y hay que darle todo el crédito a Andrés, decíamos, la actitud de Jorge Luis Pinto y de su equipo totalmente diferente, de un equipo que sabe que no hay mañana, que en este tipo de partidos y sobre todo iniciando el cuadrangular Andrés con un marcador escandaloso y en casa, se la tienen que jugar aquí en Guatemala en el Mateo Flores. Qué bien la define el 7, el toque sutil, bien lejos de la estirada del arquero, recién parecía que Martínez tocaba solamente la pelota que se llevaba Paulo César Guanchope, qué momento, 26 con 10 desde los 18, Costa Rica juega mejor y gana 1 a 0. El Tuma, Martínez. Guanchope y Braiz. Ahí va Braiz. Trigueño, ahora el loco, tiene que reaccionar rápido Guatemala, además deja la sensación de que Guatemala es el equipo impactado por la expulsión, que fue obviamente de un jugador de Costa Rica. Se cayeron los locales. Melgar, la saca desde el fondo. Para el loco Mario Rodríguez. Marca Solís. Horta González de cabeza. La viene a buscar Freddy Thompson. Castro. Bueno, aquí Steven Braiz. La pava Zanabria. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Amarilla para el capitán Pando Ramírez. Ah, bueno. Si aprovecha Costa Rica puede liquidar el encuentro acá, eh. Es la primera tarjeta para el equipo de Guatemala. Pelota larga para que la corra Braiz. Cabrera que se complica lateral, Tico. ¿Por qué fue la tarjeta? Es precisamente una patada del Pando Ramírez. Solís que la venía a buscar. Otra vez Solís. Para Castro. Tiro de esquina de Costa Rica. Qué buen primer tiempo del 7 rojo. Autor del gol. Mire la bandera aquella. 84 chapines te alientan desde el cielo. En clara referencia al 16 de octubre del 96. La tragedia del Mateo Flores. Vino el centro muy cerrado. Salía Trigueño. Solís. No lo escucharon a Trigueño. Tiro de esquina para Costa Rica. Que juega mejor. Y que propone el partido. El aliento de los 2.000 ticos. Ahí va Solís. Una carrera con obstáculo de patear un córner. Braiz. Pasa Braiz. Lo tocó el loco abajo. ¿Para quién la tarjeta de veras para Braiz? Para mí es al revés. ¿Qué quiere Gredía? Para mí el loco Rodríguez llega tarde y le comete infracción. Ojalá yo sea el equivocado. Stott estaba a medio metro. Lo amonestaron a Steven Braiz. Por simular. Si esto es simular. Este árbitro tiene una interpretación muy particular. Se manda. Hay contacto. Ahí abajo. Es falta. Y tiro libre para Costa Rica. Y acaso amarilla para el jugador de Guatemala. Por impedir la progresión del jugador Tico. Se vuelve a equivocar el árbitro Kevin Stott. De los Estados Unidos. Bueno. No me ponga nervioso tan temprano el eco. ¿Quiere? Sí, porque además nunca lo intenta engañar Steven Braiz. El contacto lo hay. De loco Rodríguez. Suficiente. Lo traba para sacarlo de balance. Y nunca, nunca. Es para el otro lado. Nunca tiene la intención. Braiz, el jugador de Costa Rica. De engañar al árbitro. Le pegan. Por la inercia de la jugada. Cae mal Kevin Stott. Que estaba muy cerca. Además era FAO y tiro libre ofensivo para Costa Rica. No me diga que no. No, no. No tengo razón. Decíamos desde un principio, ¿no? Había que poner mucha atención al arbitraje del señor Stott. De todos los árbitros. Que han tenido una fecha hasta aquí. Ahí va el pescadito Ruiz. Es la primera vez en la vida que yo escucho que un árbitro expulsa a un jugador por usar una cadenita. Que fue la explicación, el justificativo del central de ayer por la expulsión de Denis Alas, el jugador salvadoreño. Le dicen el mago entonces, ¿no? A ese central. Lo saca de la manga todo. ¿Te acuerdas aquel partido de Estados Unidos-Grecia de mujeres que hicimos hace pocos días en Atenas? Sí. Cuando llega el gol de Estados Unidos porque había una chica que la habían mandado afuera a quitarse la cadenita. Exacto. Eso es lo que se acostumbra a hacer. ¿Y por qué le dieron amarilla al Pupi López? ¿Qué hizo? Son dos ya los que tienen tarjeta amarilla. José Luis López y Steven Bryce y el que se fue, Errón, ya no está por doble amarilla. Ahora Castro cometió infracción de qué color, de qué color amarilla. No puede jugar frente a Canadá el próximo miércoles. Por eso la bronca de Alexander Castro por la falta sobre el Pando Ramírez. Dígame, ¿cuál es la diferencia entre esta y la anterior que se come el juez? ¿No es casi casi idéntica? Sí. Parridas. Parridas casi idénticas, ¿no? Parridas. Llega tarde. Pega, pega. Pega un poco más arriba. El otro pegó abajo. Y aquí viene Guatemala por el empate. Con el Chalo Romero que buscará la cabeza del pescado. ¿O acaso del tanque? Se queda Zanabria para el rebote, no, para el remate. Ahí va Zanabria, Zanabria. ¡Ah! Nada. Es el momento que esta selección local se tiene que enchufar más, se tiene que meter más en el partido. No encuentran por dónde, decíamos, la inercia de esos primeros minutos ya, ya no existe, se les fue. Parece que se vieron afectados, como decía Zanabria, más huellos por la expulsión de los propios ticos. Y no encuentran realmente alguien que tome la pelota para ellos en el medio campo. Cabrera. Martínez. Regaló la pelota lateral para Costa Rica. No tiene reacción la selección de Guatemala. Qué curioso. Qué vuelta ha dado el partido. Costa Rica juega mejor a partir de la expulsión que antes. Y Guatemala, que 11 contra 11 era más que Costa Rica, ahora con un hombre más en la cancha, juega peor. Brais, que viene por este sector. Toca Pablo Melgar. Sigue Brais para González. Saque de meta para la selección Chapina. Ya vino para Zanabria. Se la dejan al capitán Guillermo, el Pando Ramírez. Camina en la cancha Guatemala. Sanabria que pasaba. Alexander Castro se queda con la pelota. Y ahora viene López. Para Solís. Para mí lo mejor del primer tiempo. La baja. Chope pasa Brais. Limpio el quite de Melgar. Y Sanabria. A ver el pescadito. No pudo. ¿Qué cobraron? ¿Cómo fue? ¿Fuera de lugar o falta? A ver. Lo que haya sido no fue ahí. Fue bastante más atrás. ¿Tenía lo mejor falta del pescadito? Ya le digo si vemos el árbitro. A ver. No, era falta nomás. Solís que va. En la anterior. A ver. Por el lugar obviamente no hay. ¿Qué es lo que cobraron? Cuéntenos. Si cobró me parece que por la toma esta, un recargón mínimo del pescadito, pero es mínimo. Hay tiro de esquina para Costa Rica. Le va a pegar el zurdo Solís desde la izquierda. Sube Marín. Ahí va. Ya está dentro del área. También está Chope. Vino en corto para Brais. Otra vez el zurdo. Al segundo palo. Otra vez el zurdo. ¡Oh, Trigueño! Parece que tiene puesto un pijama, ¿no? Porras. ¡Epa! Pasó de largo el loco. Sanabria. Digo por lo abultado, digo, del pantalón largo. No pudo el loco. Martínez. Para Sanabria. La perdió Solís. López se la tira larga a Chope. Llega Cabrera. La deja en juego. Y aquí viene Costa Rica. Buena la del pando. Guatemala, digo. ¡Bien! Alta de Brais. Tiene que andar con cuidado ya con tarjetón amarillo. Y ya como ha estado el señor Kevin Stott. Como nunca se sabe. Muy rigorista a veces en ocasiones. Todos los que tienen tarjetón amarillo de Costa Rica tendrán que poner mucha atención. Castro, José Luis López y Steven Brais. ¡Le pega a Pando! Es cerca pasó. Se enojaba Porras, ¿no? El arquero fue a reclamar. No sé si a sus jugadores o por la seña que hizo. Al árbitro. No debe haber sido a sus jugadores. Porque había dos ahí enfrente que se pusieron en frente de la pelota. Los vemos. Por eso inmediatamente la molestia del arquero José Porras. A lo mejor quedó tapado por esos dos elementos que no se alcanzaron a acomodar como él había pedido. Roba la pelota. Roba la pelota Brais contra Zanabria. Ahí va Brais. El centro largo para Solís. Corta. Trigueño. El loco. El loco. Freddy Thompson. La pelota larga por allí. Para el Pando. Va con López. Le queda ahora Zanabria. Levanta la cabeza. Tiene todo el espacio del mundo. Está buena. Se equivocó Zanabria. Remató al arco, ¿no? Tenía mano ahí en el rebote. Cabrera. Cabrera. Comisión Deportiva. Ya lo sabe. Tiene el asiento usted con nosotros en titulares esta noche. Esta es la mano que reclamaban que ni siquiera fue. González para Guanchope. Sigue Chope. Ya la saca el loco al medio para Chalo. Vuelve a hacer de Guatemala la pelota. Pimplata. Que ya calienta. El inagotable goleador de Guatemala. Martínez. Parecía falta. Se llevó la pelota. El Chalo. Lo sacaba desde el fondo el Tuma. Y esta es buena para Costa Rica con Steven Brais. Lo van a esperar a Chope. Sigue Brais. Pasa Castro. Otra vez Steven Brais. Ahora José Luis López. El toque para el zurdo Solí. Jugaba con Chope. Gran partido del 7. El remate de López. Completamente desviado. Porque además Solís es el jugador que ha sido diferente para esta selección de Costa Rica. El que se anima. El que tiene la pelota. Da la pared. Va a buscar que le regresen el balón. El que desequilibra completamente a la defensa de Guatemala. Y el que tiene ventaja hasta el momento al equipo del colombiano. Jorge Luis Pinto un gol. Que le sabe hasta este momento a oro a la selección tica. Sanabria. Tiro libre para Guatemala. A cuatro del final de este primer tiempo. Le va a pegar el chalo. Gonzalo Romero la deja en corto para el pando. El centro para el pescadito que no pudo girar y pasar con la pelota. Cabrera. Está lloviendo, ¿no? Sí. Pesarros y que comete una durísima falta. Ahí va el loco. Estaba en fuera de lugar el pescadito, quiero pensar, ¿no? Pero antes hubo una terrible falta de Pesarros intentando recuperar la pelota que no vio el juez. Bryce. Al arquero, ¿no? Porras por reclamar. Bien. Bryce le reclama a Stott que vaya a consultarlo a Strickland. Al juez de línea que tiene que haber visto la infracción de Dwight Pesarros y que fue a buscar abajo con una barrida muy dura. Ya está en el piso. Esta es la repetición del remate. Y después, para mí, el pescadito ahí ya estaba adelantado al toque del balón. Y qué bien Solís, ¿eh? A ver. Mírelo. No, Solís, disculpe usted. Marín que llega muy bien en la barrida. ¿No estaba adelantado el pescadito? Sí. Bien. Pues de línea no vio ni una ni la otra. Y por eso fue... ¿Y qué cobró ahora entonces? ¿Qué cobró? O cobró la falta. No, la falta no porque fue mucho antes de la continuación de la jugada. Solís. Por ahí cobraron fuera al lugar del pescadito al momento del remate. Vaya uno a saber. Bueno, pues otro molestado para la selección de Costa Rica, José Porras, el arquero. Se une a Castro, se une a Castro, se une a López y se une a Steven Bryce. González. González la tira para Chope. Llegará Solís Con un nuevo tiro de esquina Para Costa Rica No tiene apuro el 7 Ahí va Marín El capitán Sube Leonardo González Que es muy alto Y está Guanchope Vino Solís Le sacaba Pesa Rossi Leonardo González Un minuto por jugar En este primer tiempo Aza Solís Contra Martínez Sigue Solís Se la saque de meta Qué buen primer tiempo De este chico Sí, muy buen primer tiempo Decíamos el jugador Diferente para los chicos Guatemala camina en la cancha Un equipo que se ve sin apuro Se va perdiendo como local No entendemos Se ve sin ritmo Mario Rodríguez Para Martínez Que tira el centro Largo No, largo no Salía rebotado Lateral tico Le llegaba a Freddy Thompson A ver cuánto agrega Kevin Stott ¿Sabe a quién le gustó El look este Del loco Rodríguez? No El señor Edgar López El señor Edgar López Tres minutos Ya viene por cierto Con la actualidad del medio tiempo Dijo que igual va a intentar Ese teñido de cabello Guanchope El toque para Solís Va a buscar Chope por el medio Va Chope Va Chope Justo La cabeza de Sanabria Otra vez Solís Larga ahora Para Steven Brais El Pando Ramírez Guatemala que no la puede sacar Desde el fondo La viene a buscar Vadilla Le tocan justo La pelota Fue Duay Pesa Rossi José Luis López No le responde el equipo al Primi Con uno más Y no se nota Parece al revés Alexander Castro Trigueño ¿Y dónde está la falta? Y lo toca por atrás Ah bueno Castro Cabrera que anticipaba Para mí con falta Al lado estaba el juez Y la última será para Guatemala Con un minuto y medio Ahí va Martínez Aguanta el pescadito Otra vez Martínez Cuidado con el Pando Por el otro lado Si le pueden Hacer llegar la pelota Sigue Martínez Se manda Martínez Gran jugada Lo tocaron abajo Como que no Como que no No Ah bueno El Chalo Para Duay Pesa Rossi Que no pudo Sale Porras Y se queda con la pelota No tiene recuperación Martínez Tiene menos vuelta Que Ana Guevara Después de los 400 metros Mira, mira Está quedado Mira lo que le cuesta Pero todo el equipo Ahí va Bryce Freddy Thompson La toca afuera Menos de un minuto Pinto 30 segundos Eso yo te decía Del apuro No se ve un equipo Que está apurado De De empatar el partido Jugando como local Están caminando Ahí va el Pando Tiempo cumplido Sigue el Pando Muy larga Para el loco Rodríguez Y el árbitro Kevin Stott Dice que no hay tiempo Para más Costa Rica Se va en ventaja 1 a 0 Vamos a una pausa Ya viene Eder López Y la actualidad Segundo tiempo Mientras ya vemos La primera modificación Que hace el técnico El team plata Que es un hombre De punta Sale Ángel Zanabria Que es el lateral Izquierdo También interesante Ahí está Para buscar Obviamente Mayor penetración Lo que no equivale A que Guatemala Tenga mayor peso ofensivo Por el hecho ahora De tener Tres delanteros Pescadito Pesar Rossi Y Juan Carlos Plata El equipo va a tener Que tener otra actitud Va a tener que tener Mayor vértigo Más explosión Al ataque Y le van a tener Que hacer llegar La pelota A esos tres jugadores Que ponen punta En el comienzo De este segundo tiempo El técnico Hondureño Ramón Enrique Maravillano Descansaron 19 minutos Ahí está el árbitro Kevin Stott Listo para dar la orden Estuvo lloviendo Durante el entretiempo Todo listo En el Mateo Flores Movió Costa Rica Muy bien Ya silbo entonces El central Kevin Stott Que también Ha estado ahí En el ojo De la polémica Con algunas Pues Llamadas No muy claras Para nosotros Claro Esta es nuestra opinión El arbitraje Habrá que seguirlo Muy de cerca Ya arrancó entonces El segundo tiempo En el Mateo Flores Guatemala Costa Rica Gana Costa Rica Uno por cero Y usted lo disfruta A través de Telemundo Delante Andrés Epa 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 Todo delante De la mirada De Stott Que lo conoce Muy bien Al pescadito Carlos Ruiz Y decíamos Se tiene que cuidar También José Luis López Que era el que Se hacía de palabras Con el pescadito Amonestado José Luis López Regaló la pelota En la salida De la selección Tica Aquí está Freddy Thompson Me parece Va a jugar Por ahí Por donde estaba Zanabria Por lo menos Va a ayudar El Pim Plata La perseguía El Pim Plata La recupera Está bien A buscar Mario El Loco Rodríguez Gana la pelota Y la posición Leonardo González Se manda González El Pando No pudo Martínez Recupera Alonso Solís Lateral Para Costa Rica González Para Solís Que la vuelve A perder Pablo Melgar Esa Rossi Carlos Romero A ver Esta para el pescadito Con el capitán Marín Se tiró Castro Esta es para Amarillo Ah no Pero cobró la falta Del pescadito Bueno Si De veras Existe el contacto Del pescadito Usted está seguro Contacto hay Es mínimo Lo hay Y el jugador De Costa Rica Lo demás Es el resto Se tira El árbitro Le compra La falta Cabrera Para el loco Lo marca bien González Charlo Romero Regaló el contragolpe De los ticos Steven Bryce Devuelve la gentileza Melgar Pando Cabrera Thompson definitivamente Juega de lateral izquierdo Donde estaba Zanabria El reemplazante De Dennis Chen Complica en el medio A ver Ahí veíamos a ver Scott Que cobró el juez Tiro libre A favor de Costa Rica Quedó en el piso González Y también Martínez Que estilo libre para Guatemala Hay que pensar La falta de González Le dejó Le hacía incluso El señalamiento gráfico Néstor Martínez Al árbitro A Stott Que le había dejado Marcados los tachones En la zona de las tomas Steven Bryce Steven Bryce Lo tocó Freddy Thompson Lateral para Costa Rica En la mitad de la cancha Este es el colombiano Jorge Luis Pinto No tiene apuro Alexander Castro Esta es la eliminatoria Rumbo a la copa del mundo Sí Cabrera Se ve muy Poco, ¿no? Una bola así Como punto Bien Se prestan la pelota En el comienzo De este segundo tiempo Para aquí para allá Cabrera Jueguen dentro de la cancha El Pando Apurado por Vadilla Esto se la prestan Mario Rodríguez Chalo Romero El Loco Rodríguez El Pando Freddy Thompson Pasa el Chalo ¿Quién tocó por último La pelota? Nadie Está en juego Freddy Thompson Ahí está Le regalan la pelota A Costa Rica La guanchope Traba Cabrera Ahora de Freddy Thompson Rueba Frey Chalo Que Equivoca el servicio El contragolpe Para Costa Rica Con Steven Brais Cruzaba para Solís Vuelve a ser de Guatemala A ver por cuánto Lo van a esperar Al Loco Mario Rodríguez Que se manda Bien Muy bien Saque de meta Como que están en cámara lenta ¿No? Creo que En muy bajas revoluciones Están estos dos equipos Ya se contagió Costa Rica Aunque ya venía Cayendo El ritmo futbolístico Sobre todo para los chicos En los últimos minutos De la primera parte Ahora creo que Ambas escuadras Inician Muy mal Muy mal Futbolísticamente Hablando este Este segundo tiempo Claro este le conviene Más a Costa Rica No tiene No tiene el apuro De ir por el marcador Es la mínima ventaja La están conservando Y Guatemala Lo decíamos Tiene La necesidad De proponer Porque están como locales No se ve un equipo Que sea local Brais para Castro Que pasa al ataque Tapa Freddy Thompson Atrás Cabrera Bueno Ahí va Brais Bien Viene, viene, viene El toque para Chope Que no le pudo pegar Sigue Chope Sigue Chope Viene, viene, viene Y la saca Melgar Sobre la raya Guatemala Estuvo a punto De hipotecar el partido Sí, pero De milagro Se salvaron Y era un regalo Adelantado De fiestas navideñas De parte de Guatemala Dos balones Dos balones Que no podemos llamar Errores Porque fueron Realmente Infantiles Ahí en el cuadro bajo De Guatemala En vez de reventar la pelota En vez de alejar el peligro Quieren salir jugando No solamente no salen jugando Sino que regalan Una pelota En un lugar muy complicado Muy peligroso Aquí se salvan de milagro Al disparo De Juan Chope Es como que pesa más La pelota Cada vez que la tiene Uno de Guatemala Pasa Solís Va Solís Ya recupera Gonzalo Romero El pando para el loco El pando juega Donde estaba Freddy Thompson Ahora A ver el chalo Punteo No vale, no vale, no vale No vale, no vale Está ahí fuera de lugar El pin Juan Carlos Plata Dice que no El pescadito Usted Como la vio Parece que sale La última línea Bien de Costa Rica Haciendo la chique Vamos a ver Se queda Al límite Creo que estaba Se queda Castro En línea con Castro Se queda Castro ahí Yo te veo El primer comentario Que te dice Fue que salían bien A la chique Pero se quedó Castro Vadilla Ya está en marcha Ya está en marcha En Sudamérica Uruguay Ecuador 0 a 0 Pesa Rossi Que se tira al costado Y viene a buscar por aquí Lateral Para Costa Rica Para quien Costa Rica Bien Ahora es para Guatemala Deslucido El comienzo de este segundo tiempo Va a 9 Y del lateral Pueden hacer jugar la pelota bien Miren lo que es esto Lateral para Costa Rica En ataque Bien Bryce Parece decirle también A su equipo Que despierte Están adormilados Los dos conjuntos Castro Cabrera Otra vez Castro Solís que se mueve Por todos lados En todo terreno El 7 Vadilla Guanchope Que quiebra Y pasa Va Guanchope Se rehace Bien Martínez Antes le cobraron Falta a Chope Si Y desplazó Guanchope Con el brazo Para ganar posición Eso fue lo que interpretó Stott El Pando Adelanta demasiado A la pelota Esto provoca El pase equivocado Castro Ahí va Castro De atrás Sin falta Roba El Pando No es lo que está pensando Castro Aquí el pescadito Un corto para Cabrera Que se suma El pin plata Que le abre la cancha Al Loco Vino el centro Del Loco Sacaba López Castro Solís Castro De punta y para arriba Soltero contra Casados Ahí va Guanchope Hubo por mucho tiempo En el Manchester City Ahora va a jugar En el Málaga de España Freddy Thompson El pescadito Ruiz Lo persigue Vadilla A San Loco Le queda Freddy Thompson Ahora Martínez Lo marca Solís Para donde va Martínez Quien lo ayuda El Pando Se desmarca El Chalo Romero Aquí la viene a buscar Cabrera Vuelve a ser de Costa Rica Vuelve a ser de Guatemala Vuelve a ser de Guatemala Pescadito Por arriba para el pin Va el pin Va el pin Va el pin Gol 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 De Guate Del pin Juan Carlos Plata Apareció el eterno goleador De Guatemala Para meter A todo el país Dentro de este partido Y que llega realmente La notación Con muy poco fútbol Con muy poco fútbol La verdad Creo que con más suerte Que con fútbol Cuando se va a realizar El cambio Entra Try Bennett Con el número 16 Se va Steven Bryce Ahí está el cambio Que manda Jorge Luis Pinto No lo modifica No lo para A pesar de que Le empatan el partido Repito en la notación Andrés me parece Con más suerte Y con una Falta de comunicación Entre el arquero José Porras Y el que marcaba Al pin Plata Que me parece Era el número 5 Martínez Aquí vamos a ver La repetición Un balón Que parecía controlado Lo puntea así El pescadito Hacia atrás Es más Incluso Me da la sensación Que es autogol No No, no La toca El pin Del piso Ahí Es Martínez Que estaba junto Sí, sí El Tuma Que se equivoca feo Sí Y que no se habla El arquero El arquero no sale Duda en salir Porque piensa Que tiene controlada La situación Martínez Y ahí por donde Viene el gol De Guatemala Aquí la vemos El pescadito El pin Al acecho El Tuma Que toca la pelota La adelanta Y en vez de reventarla Se la deja ahí Al oportunista Mire, mire El pin Desde el piso La busca muy bien Y pensó El arquero Porras Que la tenía controlada Martínez No fue así Se come el gol La selección De Costa Rica En un momento En que los dos equipos No juegan bien No juegan bien Y a ver Si aprovecha Ahora El impacto De este empate La selección De Guatemala Que le recordamos Juega Desde el minuto Dieciocho Con uno más La pura pesa Rossi Chalo Romero El loco Rodríguez El Pando Ramírez Por allí Martínez El centro La mano De Porras Está en la cancha El paté También Se fue Solís Curioso este cambio Solís que era El mejor elemento El stick Muy bien Trae Bennett Se manda La dejan corto Para el paté Ahora el pupi José Luis López Amarilla Para One Choppe Por la infracción Sobre Melgar Habla perfecto inglés Juan Choppe Que le reclimina A los jugadores De Guatemala De estar inventando La falta Llegó el pescadito A decirle Que se vaya También está El pin plata Otro amonestado Más para Costa Rica Ya son Cinco amonestados Para la selección Tica Fue curioso En el peor momento De Guatemala Llega el empate Con esta jugada El pescado Ahí va el Tuma El cinco La toca con el pecho Y el pin plata Por abajo Anticipa Creo que el error De Martínez Es haberla tocado Primero con el pecho Da la sensación De que se la quiere acomodar Para después reventar Había que haber reventado Casi como venía Tenía muy pegado A plata El oportunismo Del inagotable Goleador Juan Carlos Pin Plata Choppe Amonestado Y cuantas situaciones De gol Tuvo en el primer tiempo Costa Rica Que con 10 Es un gran partido Pesarró Si toca para el pin Ahora viene el Tuma Antes Cobraron carga De plata No la pudo bajar bien Choppe Recupera la pelota López Juega para Traibén Falta Y de que color A ver A ver A ver Llega El árbitro Freddy Thompson Que no podrá jugar El partido Del miércoles Que momento Se pierde el partido Frente a Honduras Tiene que no ver Un problema Pero no lo tiene Nachén por izquierda Volverá a Sanabria Cuando sale El arquero Tregenia Y se queda En dos tiempos Con la pelota Más tarde Estamos con Canadá Frente a Honduras Cayó mal Melgar era el que Estaban atendiendo ¿No? Sí, sí Cayó Por aquella jugada De Guanchope ¿Era para Amarilla? Cayó con el hombro Que era lo que reclamaba Guanchope ¿No? Que fue también Sin intención Creo que iban por la pelota Pesa Rossi Para el Chalo Que le pega 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 Marín Sigue el Chalo Tapa Marín Pescadito Arribando Saquetez del arco Para Costa Rica Viene atendiendo Ahí a Melgar Cayó En el hombro Prácticamente Da la sensación Que no va a poder continuar Al menos lo que podemos apreciar Como le están Tocando el hombro Izquierdo Si es así ¿Por qué demora tanto el cambio? El Primi Maradiaga No, se lo llevan directo A los vestuarios Si, si Pasa el loco El centro de Mario Rodríguez Para Pesa Rossi Cerca la palomita Hacia atrás Se tiró Duay Pesa Rossi Para ir a buscar la pelota Y Guatemala Y Guatemala De repente Muy cerca De ponerse en ventaja La anticipación De Pesa Rossi Es presente en el área Y ahora Los de Costa Rica Son los que están desconcentrados El momento El momento Anímico Ahora si está Del lado De los locales Uy Que cerca estuvo Marín De cometer también Ahí la falta Jugando al filo De la navaja No podía haberle marcado Esto es un juego peligroso ¿Cómo alza la pierna? No entendí el cambio por Solis Aquí la viene a buscar El paté Centeno Se la van a dejar A Leonardo González Ya está en la cancha Nelson Morales Muchos suponían Iba a ser titular No vale No vale Se enoja el pescadito Y aquí si estaba Adelantado Cabrera Y habrá tiro de esquina A favor de Costa Rica Lo van a esperar A Marín Lo va a Centeno Allá en el medio Del área Y ahora saca Guatemala Para el pescadito Va contra el Tuma Atrás para Porras Alexander Castro López Centeno Alexander Castro Freddy Thompson No puede con él Ahora sí Se recuperó muy bien Thompson ¿No? La primera se la había hecho Agarra segundo aire Y muy bien la barrida De Thompson Para mandar a saque de banda Castro No pudo Centeno Le va a quedar al Pando El loco Va a esperar que se Incorpore su equipo La deja para el Pando Ramírez Pesa Rossi Que gana por arriba Le queda al pescadito Va al pescadito Tapó el arquero Porras Era el segundo El arquero todavía estaba en el piso Se avivó Mario Rodríguez Que tiró el centro Para Pesa Rossi ¿Qué se quedó haciendo el arquero? La pregunta Centeno que le pega de punta Y para arriba Juan Chope Que la baja Ahora Castro Chope Se quedó porque Creo que Se dolía de la rodilla Por eso tardó en levantarse Trae Bennett Centeno Opa 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 Discúlpeme Discúlpeme No fue falta Va Dávila a la cancha No fue falta Del loco Rodríguez Esta anterior La marcó ¿No? No ¿No la marcó? No ¿Quién se va? Ahí está el arquero Todavía golpeado Sí, se golpea Cuando va A taparle A chicarle El ángulo Al pescadito Ahí queda lesionado Y por eso tardó en incorporarse Casi lo sorprende Le va el Chalo Ya realizados los tres cambios Por el primi Maradiaga Jorge Luis Pinto Hizo dos Ah, la marcó al revés Es lo que tú preguntabas ¿Por qué no la marcó a favor de Costa Rica? Bueno Tiene que ser balón a tierra Mario Rodríguez Le comentó falta El jugador de Costa Rica Y el partido se detuvo Para que puedan atender Al arquero Cobró nomás la infracción Y estiro libre para Costa Rica Castro Centeno Castro para Guanchope No la pudo bajar bien La toca Guanchope Se la va a llevar el loco Lo va a cruzar Vadilla Sigue el loco Ahora sí con cambio de ritmo Freddy Thompson Davila Thompson El pando Esta es buena Para Davila El toque al medio Viene, viene, viene Piggins Gol 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 ¡Gol de Guatemala! ¡Juan Carlos Pimplata le da la ventaja al equipo del primer! Otra vez Plata estando ahí en el lugar correcto, atento justo a la cita. Pero una vez más creo que hay un error de comunicación otra vez entre el arquero José Porras y ahora el número 4 Alexander Castro que intenta, o por lo menos es la sensación que tengo Andrés, intenta devolverle la pelota al arquero con la cabeza. En el intento pues se queda corto, el arquero tarda en salir y de ahí se genera entonces el balón rebotado que aprovecha muy bien en el rechazo este Plata. No llegó, no estuvo atento a la marcación una vez más los de Costa Rica en ese cuadro bajo. El arquero otra vez se vio flojo en una mala salida, colabora. Guatemala entonces ya gana este partido, dos goles. Aquí la vamos a ver una vez más. El servicio es del Pando. Para Dávila. Sí. Se caía Castro. El arquero queda a mitad de camino. Y además el rechazo espésimo del capitán Luis Marín. Aquí está lo que te digo, el número 4, pregunten atención a Castro. Va cayéndose. No sé si tenga la intención de darle la bola al arquero, no creo. Va ya prácticamente sin balance. El arquero que va a buscar la pelota sale mal. Aquí estamos, vean al arquero, sale mal. No tendría que haber salido el arquero, no era pelota del arquero. Capitán Marín Barre también mal. Y muy atento Plata a la cita para su segundo. Usted me dice que Maynard Dávila estaba habilitado, ¿no? Maynard Dávila, sí. Al momento del toque del Pando hacia él, antes que la cabecee Castro. ¿Usted piensa que no? Ahí en esa última repetición parecía apretada la jugada. Y el oportunismo de un goleador que no perdona. No, que está atento a la cita, ¿no? Que está atento ahí a esos rechaces. Todo el crédito para Plata. Gana Guatemala. Un cuarto de hora por jugar. Costa Rica con 10 desde los 18 del primer tiempo. Y además si se trata de dar créditos, pues el crédito también. A Maradiaga, que es el que hace el cambio de sacar a Zanabri y de meter a Plata. Que es el que le ha estado dando el partido al primo. Todavía no entiendo el cambio por Solís. Ahora saca otro volante de contención. Y va Escota a la cancha. Último cambio. Lleva a Díaz. Y entra Escota. Número 22. Ya ambos técnicos agotaron los cambios. Para mí, lejos, había sido el mejor jugador de la cancha. El 7 de los rojos. Maynor Dávila. Lo encara Castro. Pasa el pin. También lo del arquero llama la atención lo de Porras. Lo veíamos ahí rengueando, cojeando de la jugada anterior. Donde queda lesionado en la rodilla por ir a chicarle al pescadito. En la salida del gol, lo hace mal Andrés. Se queda como atorado. Puede influir la lesión en la rodilla. Y si él no se siente bien, pues le tendría que decir al técnico que no puede continuar. Está perjudicando a su equipo. González. El toque ahora para el paté centeno que levanta la frente. Lo encuentra Juan Chope. La saca a Morales. Castro. El centro bueno viene empate. Scott, 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 Scott. Y el arquero Trigueño. Se lo perdió Costa Rica. Sí, porque apareció solo Scott. Creo que hasta él mismo quedó sorprendido de que no había nadie marcándolo. No define bien Scott. El pescadito la pide Duay Pesaroso. Y el pescadito. Venía Plata por izquierda. Pesaroso y solo por derecha. Saque de meta para los títulos. Sí, y ahora es cuando creo que tiene que apretar más la selección local. Ir a buscar el tercero. Ser más contundentes. Y a lo mejor buscar más elaborada la jugada. No como esta del pescadito que lo intentó directo. Venía Plata por izquierda. Esas oportunidades no deben de perderse. Tienes ahí abajo al rival. Pues hay que buscar la puntada final. Sí. Ahora ir a buscar el tercero. Sí. Con lo que le cuesta. Los 11 colgados del travesaño. Por la eliminatoria y con este nivel. Claro que Costa Rica ahora se ha quedado y no tiene ni recuperación física. Sí, eso es a lo que me refiero. Aprovechar el momento que vive Costa Rica. Sin tomar muchos descuidos en el medio y en el fondo. Ya hemos visto cuántas pelotas haya regalado Guatemala. Como esta. Ah, no, está en juego. Mire usted. Va Mario Rodríguez. Ahora sí la regaló. Saca el tumor. Scott. Parecía falta de Martínez. El lateral para Costa Rica. Últimos 12. La gente piensa como usted. Otro golpe. Por ahora no hace falta. Falta de Dávila. Sobre Castro. Lo que tiene que estar concentrado el equipo. No cometer errores. Y defender bien la pelota. ¿Qué pasa? Aquí viene hasta la última línea. Mire lo que le cuesta. Ah, bueno. Ah, bueno. Pando. La concentración, ¿no? Dávila. Para el héroe de la tarde. El pin plata. Se cruzaba. González. Lateral para Guatemala. Ahora tiene que ser inteligente. Aguanta. Y aprovechar los espacios para el contragolpe y liquidar el partido. Cuidar la pelota. No equivocarse. Pesarrosi. No fue falta de Pesarrosi. Discúlpeme. No fue una terrible plancha de Pesarrosi sobre Marín. Ah, la cobró el aro. Y le dejó los tacos por delante. Pesarrosi. Centeno. Sigo sin entender el cambio del 7 Solís. Martínez. Para Scott. Marca Martínez. Vino para el paté Centeno. Al remate de López de Viado. Desde el arco sacará Guatemala. Guatemala. El apunte de nosotros va hacia que tienen que estar concentrados y jugar lo que resta del partido. Cuando ya cruzamos los 35 minutos. Prácticamente 10 más lo que decían agregar. De jugar con inteligencia. Porque en estos momentos Andrés. Guatemala con este resultado. Momentáneamente se va del líder del grupo de cuadrangular. Llegaría a 6 unidades. Qué importante es esta victoria para el cuadro Chapin. Qué complicado lo va a tener Costa Rica. Si no, saca al menos un punto de aquí. Se quedaría en el fondo. 0 sobre 6. Y la final se juega el miércoles en Costa Rica. Contra Guatemala. Contra Canadá. Pero todavía falta. ¿Dónde está la pelota? Ahí. La pierde Dávila. El paté que cruza para Scott. ¿Dónde está Chope? ¿Dónde está Chope? ¿Dónde está Chope? Ahí se mueve. Aún lo César. Guatemala que regala este tiro de esquina. Y otra vez volvemos a lo de la concentración. No le avisaron a Dávila. Estaba solo. Por lo menos que tenía el compañero para evitar el tiro de esquina. Prefirió no arriesgar. Pero ahora complica la situación. Porque será córner a favor de los ticos. Lo esperan a Marín. Vino al primer palo. El remate de Castro. La va a sacar ahora Cabrera. Mario Rodríguez. Anticipa Tumma. Devuelve Morales. La corre Loco. Lateral para Costa Rica. Últimos ocho. Alta sobre Scott. Centeno. Scott. Muy atrás. Y ya la tiene Alexander Castro. López. Marín. Borrán. Todavía le duele al arquero. Esta es buena. A ver Dávila. Levantó la cabeza. Está el pescadito. Viene, viene, viene. También pesa Rossi. La barrida del Tuma. Y el córner para el equipo del Prime. Pero la jugada se genera de un mal despeje del arquero. Que lo veíamos en la toma todavía doliéndose. Ahora, si no puedes hacer el despeje, llama a uno de tus defensas para que realice el despeje por ti. Tampoco entendemos eso del arquero Porras. El Loco. Para Dávila. La pelota va a ser de Costa Rica. La revienta Castro. No hay nadie del frente. Solamente Morales. Gana Castro. El rebote para el Loco. Apenas termine este partido, tendremos Canadá frente a Honduras también por la eliminatoria. De la CONCACAF y también por este grupo. Centeno. Le pica a Scott por derecha. Lo anticipan al paté. Mire quién fue. El pin plato. Para el pescadito. Mano, 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 mano. Centeno. Scott. Anticipado. Ahora este es bueno. A ver, Scott. Scott para Chope. Por aquí. Ah, bueno. No pudo. Bene. En primera instancia. Y Trigueño. Se queda con la pelota. ¿Cuánto tardó Scott, no? Sí. Apareció solo otra vez Scott. Tardó muchísimo tiempo y permitió al arquero Trigueño rehacerse muy bien. Resguardar su primer palo y después bajar esa pelota. Borra buscando a Juan Chope. Primero Cabrera. La baja Martínez. Entramos a jugar los últimos cinco minutos de este partido. Leonardo González. Leonardo González. Leonardo González. Se recupera el pescadito. ¿Qué cobró el juez? Falta sobre el pescadito. De Marín. Era error, ¿no? Pesa Rossi la deja sobre el área. Viene el pin. Saludó el partido. Juan Carlos Plata. Sí, sin duda alguna. Era fuera de lugar. El cambio, decíamos, le funcionó muy bien a Ramón Maradiaga. No así los cambios que realizó este hombre que veíamos en pantalla. Jorge Luis Pinto. Que se le va a venir la noche, ¿eh? La prensa en Costa Rica lo acabó después de ese primer partido. Pues no le viene nada color de rosa al técnico colombiano. Lateral para Guatemala. Llega Martínez sin apuro. La va a aguantar Dwight. No le aguantó nada. Le regaló la pelota a Costa Rica. 42. Le dan tres más lo que agrega el árbitro. Freddy Thompson. El pescadito no llega. Piden tarjeta para él. Que está amonestado al pescadito, ¿no? Es de los que se perdería el siguiente partido. Sí, señor. Y lo vuelven a amonestar. La perdió el pando. Se la lleva bien el Pupi López. Traivene dejaba para Centeno. Cruzan la pelota para Scott. Lo encara a Martínez. La tira muy larga Scott. Saque desde el arco para Guatemala. Que ya le está metiendo hielo al partido. Ahí vemos al arquero como toma todo el tiempo el mundo. Tienen que tener la pelota lo más lejos del arco de este hombre. De Trigueño. Y están muy cerca entonces los locales de llevarse tres puntos de oro. Ya está checando el cronómetro el señor Stott. Se le cayó el gafeta. Minuto y medio. No pudo Bennett. Pobre Freddy Thompson. Juega para Cabrera. Maynor Dávila. Intenta cuidarla, bueno. Está en juego. Está en juego la pelota. Ahí va, ¿qué pasó? Parecía que salía, ¿no? Porque se quedó ahí Marín. Viendo a su técnico también. Que pensaba que había abandonado la pelota. El terreno de juego. El arquero termina en una pierna. Pasa el pescadito. Sigue Ruiz. Para Dwight pesa a Rossi. Ahí es donde tienen que tenerlo. Ahí va el tanque. ¿Para quién? Para Costa Rica dice Kevin Stott. Dio tres minutos en el primer tiempo. Creo que es lo mismo que va a dar ahora. Sí, por ahí va a ser. La lesión del arquero, los cambios. Dwight pesa a Rossi contra Marín. Pelota para Dávila. Volviendo el Tuma. Tiro de esquina. Qué bien regresó, ¿eh? Porque el arquero otra vez no puede más. No puede más ya, porras. Después del anterior en donde parecía. Sí, ahí están los tres minutos. Después del anterior donde parecía que había abandonado el balón la cancha. Se avivó bien el arquero, pero ya creo que no puede más, ¿eh? Otro tiro de esquina. Y el árbitro tiene razón. No puede estar ahí el jugador de Costa Rica. Pasa el loco. No pudo Marín. Nada más los ticos, ¿eh? No. Martínez. Se manda Martínez. Falta de Leonardo González. Lo frenó con el antebrazo. Tiro libre para Guatemala. Está. A dos minutos de continuar invicto. Y puntero. Del grupo. El miércoles. Oigan, frente a Honduras. De visitante. Ahí va Pesa Rossi. El loco. Freddy Thompson. Festeja el público de Guatemala esta victoria parcial. Minuto y medio. El arquero Porras que despeja tres cuartos. La saca Cabrera. ¡Qué momento! La última. A la Costa Rica que viene. Es lateral para los ticos. Se apura. Se apura. Trae Bennett. Le queda Alexander Castro. Marca. El héroe del partido. Juan Carlos Plata. La regaló el pescadito. 50 segundos por jugar. El gol de Plata llegó en el peor momento de Guatemala para volver a meterlos en el juego. Sale el arquero. Treguenio viene. ¡Oh, bueno! Le cobraron falta a Guanchope. Sí, carga. ¿Sí? Tiro libre para Guatemala. Y Treguenio pues le pone también lo suyo, ¿no? Claro. Así debe ser ahora. Ahí llega el médico y le dice, muy bien. Que se quede ahí. El spray. Y ahora vienen para hacerle la radiografía en el terreno del jueves. Guatemala en tiempo cumplido. Se va a llevar la victoria del Mateo Flores. Al final termina pesando la expulsión de Rona al minuto 18. Esta es la del PIN. Esta es la jugada del partido. Sin lugar a dudas. Los dos jugaban mal. Pero Guatemala jugaba peor. Y el oportunismo del PIN Plata. Para empatar el partido. Propició. Mire. La gorra de Grecia esa. ¿Se acuerda? Sí, sí, sí. Propició. Que Guatemala. Encontrase el segundo uno minutos después. Además parecidos, ¿no? Esta falta que griten. Elas, elas. Nada más. Saca y se termina. Saca Trigueni y se termina. Le va a pegar Freddy Tom. Eh, Freddy Tom. Son el Pando Ramírez. Sigue jugando. Era tiempo cumplido, ¿eh? Créanme cuando se lesionó el arquero. Faltaban solamente cuatro segundos. Marín con la última para Costa Rica. Intentará ponerla sobre el área. Aquí viene el pelotazo. No puede. Guanchope le cae a Scott. Pelota al medio. La saca un hombre de Guatemala. Y no hay tiempo. Para más, Guatemala, puntero del grupo. Vamos, una pausa. Regresamos con comentarios finales. No le cambien. El gol del empate. La domina el pescadito. Se equivoca el Tuma. Y ahí está el goleador. Juan Carlos Plata. Había ingresado en el segundo tiempo. Le cambió la cara al equipo de...